Bienvenidos, aquí iniciamos la cuarta emisión de este programa que busca interactuar con empresarios, con comerciantes, con pequeñas, medianas y grandes empresas, con proyectos. Aquí buscamos sacar adelante los proyectos, proyectos empresariales, proyectos de vida, proyectos comerciales, iniciativas, gestores que están buscando rehacer sus empresas, quienes están de nuevo reinventándose. Bienvenidos, aquí tienen un espacio. Nos ven a través de nuestros canales, de nuestras redes. Estamos a través de Reporter Channel transmitiendo este programa en directo. Por eso, nos alegra inmensamente hacer estos contactos. Soy Erwin Ollos Medina y buscaba un día una oportunidad de que alguien me viera a través de redes sociales cómo activar mi proyecto de negocio y no lo encontraba. Entonces yo dije, pues voy a hacerlo yo mismo. Soy comunicador, soy periodista, pues voy a hacerlo yo mismo y no solamente lo hago, sino que adicionalmente le doy a muchas personas la oportunidad. Por eso estamos aquí hoy. Por eso, en esta emisión de este programa, la cuarta de esta semana, porque este proyecto apenas está iniciando, pues estamos invitando a empresarios a que nos cuenten de sus negocios, a que nos cuenten cómo está la situación, pero más que la tragedia es la iniciativa para sacarla adelante. Por eso, todas las ideas que vengan aquí serán bienvenidas. Aquí van a surgir negocios entre los mismos que están conectados, como los televidentes, los que nos están viendo. Vamos a tener, cada uno nos cuenta su experiencia y ustedes toman la decisión a quién le van a comprar, a quién, con quién van a hacer un negocio. Estas personas tienen dos características especiales. Una, que son personas que quieren salir adelante, que quieren sacar su familia adelante, que quieren rehacer sus empresas. Y son personas de excelente calidad humana y de excelente actitud. Por eso, negociar con ellos, pues va a ser grato, porque es una manera de reactivar una cantidad de empresas que venían trabajando muy bien y que a raíz de la crisis, a raíz de la pandemia, han entrado en dificultad. Y aquí les vamos a ayudar. Este proyecto inicia en Colombia, pero lo estamos extendiendo a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina y a Centroamérica. Dentro de muy poco vamos a tener una plataforma que podrá mostrar sus proyectos, sus empresas. Una plataforma que le permite a quien entre a buscar productos ahí, georreferenciar en dónde están ubicados, para que si van pasando por la ciudad en donde están y pasó cerca a su empresa, lo visiten, le hagan el contacto. Cuando se reactive la movilidad, pues ya vamos a tener una gran estructura de empresas vinculadas, georreferenciadas, para que podamos hacer contacto con ellas. Por ahora vamos a tener que trabajar a distancia. Vamos a tener que manejar solamente los enlaces virtuales, la georreferenciación, todo lo que tiene que ver con plataformas de distribución. Y nosotros estamos en este momento trabajando 24-7-565 para que podamos estar en una plataforma que le dé a usted todas las garantías de seguridad, de compra, de cumplimiento, de entrega de los productos y los proyectos que aquí se van a ofrecer. Por eso es muy grato que confiemos todos en todo. Aquí tenemos que partir de un voto de confianza. El país lo vamos a rehacer con un voto de confianza. La sociedad la vamos a rehacer con votos de confianza, confiándolos unos en los otros. Esta pandemia nos tiene que cambiar la forma de pensar. Si yo tengo la oportunidad de confiar en otra persona, yo soy un proveedor, yo soy fabricante, y me llega una persona que me da la confianza para darle un crédito para que empiece, pues yo le doy un crédito pequeño, 500 mil pesos, vaya, véndalo y me trae el dinero y reactivamos. Esos son los votos de confianza que en este momento necesitamos en el país crear. Y aquí estamos nosotros haciendo, si se pudiese llamar, esta gestión para crear confianza entre los que empiezan a integrar esta comunidad. Este proyecto empieza con un voto de confianza. Y el que entre aquí a este proyecto está obligado responsablemente a cumplir, porque tenemos cada uno los datos, tenemos que dar nuestros datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas transparentes, personas que van a cumplir lo que aquí se comprometan, personas que van a sacar su empresa adelante. Entonces, partiendo de eso, entramos a una segunda fase, que es un concepto de marketing distinto, un mercadeo de marketing distinto. Lo que hemos llamado el capitalismo salvaje nos ha enfrentado a todos en una competencia en donde el más fuerte se devora al más débil. Si usted tiene un negocio y le incumple a un proveedor, pues sencillamente no le da más, no le provee más, no le entrega más suministros y le hace un proceso de cobro prejudicial y si se devoró le hizo un cobro judicial. Esa es la teoría del capitalismo salvaje. Aquí vamos a entrar en un modelo distinto. Si yo soy ese proveedor y usted me va a comprar y me queda mal porque no tiene las circunstancias, yo estoy obligado a empezar a entender su situación y en vez de quitarle, le voy a facilitar los medios para que se reactive y me siga comprando y siga siendo mi cliente. Aquí en el Consciensus Marketing, marketing de conciencia, todos somos corresponsables del éxito de un negocio. El proveedor es corresponsable con su cliente y el cliente es corresponsable con su proveedor. Y vamos a manejar los tiempos. En el marketing de conciencia no hay conflictos. Esa es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque en el marketing de conciencia el empleado entra en acuerdo con su jefe, con su empleador para que en medio de la crisis no se suspenda su contrato. Mire, si yo me gano tres salarios mínimos, hombre, págueme uno nada más, que con eso yo sostengo a mi familia mientras esto se reactiva. Y el empresario dirá, si este señor es así de consciente, ¿yo cómo lo voy a sacar? No hay manera de sacarlo porque no va a haber un conflicto laboral de por medio. El Conscious Marketing nos pone a todos en igualdad de condiciones, a entender al otro, a ayudarle al otro, a preocuparnos porque el negocio funcione siempre y cuando al otro le vaya bien. Esa es una cadena. Cualquiera que rompa la cadena por cualquier concepto jurídico, técnico, lo que sea, y rompa ese proceso comunicativo, se daña cualquier tipo de negocio. Si todos cedemos, se trata de ceder, de dar plazos, de conceder más facilidades para que el negocio funcione, vamos a reactivar la economía mucho más fácil de lo que está yendo este proceso. Por esa razón, este programa busca eso, generar el marketing de conciencia, el compromiso, el cumplimiento, el valor de la palabra. Ahora, estamos fortaleciendo el valor de la palabra. Aquí habrá mucha gente, mucha gente que si no firma una letra, si no gira un cheque, si no firma un pagar y no le suelta nada, pues aquí vamos a empezar a trabajar en el valor de la palabra. Que nos crean, que a usted le crean que sí va a cumplir. Y claro, para eso hay que empezar con poco, hay que empezar con pequeño. Vamos a trabajar en eso. El país y la sociedad después de la crisis se tiene que reactivar con unos parámetros distintos. Tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que cambiar como personas, tenemos que cambiar nuestra actitud frente a lo que está pasando. Si esta pandemia no nos cambia, definitivamente ya no nos cambia nada. Así que el mercadeo, que es el primero, el que necesitamos reactivar para sostener a nuestras familias, de sostener las empresas y que el país se recupere rápidamente, tendrá que entrar en unos cambios dentro de esos parámetros que hemos venido trabajando en la competencia del capitalismo salvaje. Aquí tenemos que entrar a una economía sostenible, solidaria, que es solidaria entre sí y adicionalmente es una economía de conciencia. Ya no es el acaparar el precio de un producto para llenarse de dinero sin importar lo que el otro, el comprador o el comprador final, el usuario final esté pensando. Vamos a entrar en ese concepto de ser más conscientes, de ganar menos pero sostenido, de ganar menos pero responsablemente, de ganar menos pero con más volumen al final ganamos más. De eso se trata esto, señores. Así que bienvenidos, me alegra mucho saludarlos y presentar, voy a presentar a la dama de esta noche, darle la bienvenida a la dama de esta noche, ella es Cristina Serna, una gran amiga de otro proyecto en el que hemos estado, pero aquí está conectada con nosotros para hablarnos de su empresa. Cristina, bienvenida, es un gusto que esté aquí con nosotros. Bueno, buenas noches para todos, el gusto es mío, el gusto es mío ante todo, muchas gracias, Hermino Yus Medina, por tanto apoyo al país. En este momento yo vengo en representación de dos proyectos. Uno de los proyectos tiene que ver con la reserva de los oficiales de las fuerzas militares, estamos distribuyendo productos y artículos de bioseguridad, insumos para todo tipo de hospitales, distribuimos todo lo que tiene que ver con el ramo de la seguridad, desde lo mínimo, el tapabocas, hasta las cámaras, todo, estamos distribuyendo todo. Es una empresa legalmente constituida por familias de oficiales de la reserva, se llama SPG SAS, Seguridad y Práctica en Colombia. Entonces es una empresa que da unos precios excelentes, estamos también buscando distribuidores, y tenemos el compromiso de disponer todos nuestros recursos y generar primero que todo confianza, confianza que es lo que necesitamos hoy en día. Productos con calidad, productos bien hechos, precios muy, muy asequibles, y en ese momento pues es algo de primera necesidad. Bueno, me gusta una cosa, Cristina, que sea una empresa de gente que estuvo vinculada a las fuerzas militares de nuestra reserva activa, los héroes de la patria, a los que les ha costado tanto garantizarnos a todos la seguridad, que sea una empresa de estas, porque allí yo sé que hay mucha gente vinculada. Así que excelente. Qué buena idea de que usted los esté representando, porque ellos necesitan mucho apoyo, y qué bueno que lo esté haciendo. ¿Cuál es la segunda? Todos cumplimos con todos los estándares de seguridad. Hablabas de de pronto hacer el microprogramming, programing, pero bueno, lo haremos en la misma empresa, ya tenemos la empresa como tal establecida, trabajamos telas de muy buena calidad, todo con los mejores estándares y ya tenemos registro de PIMO. Ese es uno de nuestros proyectos. Otro proyecto es uno que estamos apoyando aquí en Engativá, en Bogotá, con las madres cabezas de familia de víctimas. Entonces, ellas en este momento están elaborando tapabocas, mascarillas y traen directamente el alcohol de la empresa de licores de Cundinamarca. Lo estamos distribuyendo a muy, muy buenos precios. Entonces, es también algo muy legal, algo que de verdad es un buen concepto de negocio para el que necesite y pues estamos a la orden. Excelente, Cristina, pues me alegra mucho. Va a darnos usted el número telefónico de esta empresa, el número telefónico con el que se van a comunicar con ustedes, lo vamos a mostrar en pantalla y que sepa que aquí van a salirle negocios y esos negocios que van a salir le van a generar unos ingresos a todas estas familias. El primer compromiso es que tan pronto le salga el primer negocio, participa de nuevo en el programa y nos cuenta cómo le fue en ese negocio, porque tenemos que contarle a los demás que hemos efectivamente logrado un negocio. Yo estoy, les cuento que tenemos ya seis, teníamos ayer cuatro negocios a punto de salir, tenemos ya seis que están a punto de que nos los confirmen y posiblemente los protagonistas de estas alianzas que ya se están dando gracias al programa, llevamos nada más cuatro emisiones, estamos a punto de que se logren. Entonces, eso nos tiene muy felices y yo sé que esta noche nos van a dar otra gran noticia, otra persona, así que me alegra eso y vamos a lograr reactivar muchas, muchas empresas. Entonces, muéstrenos, por favor, su número telefónico, Cristina, y acuérdese, las comisiones. Aquí tenemos que empezar a reconocerle a todo el que le ayude. Si una persona le consiguió un negocio, hay que reconocerle esas comisiones, porque es la manera de reactivar la economía, es la manera como todos vamos a salir adelante. Entonces, denos su número telefónico, por favor, Cristina. Mi número telefónico es WhatsApp. Por WhatsApp me consiguen fácilmente en el 304-651-6127. 304-651-6117 es el teléfono de Cristina. Quédese ahí con nosotros porque yo sé que van a salir ideas en un momento. Quiero saludar a otras personas que acaban de llegar. Recuerden, por favor, colocar el teléfono en posición horizontal para que se nos llene la pantalla, se llene la imagen. Quiero darle la bienvenida a Giovanni Soto. Giovanni Soto está en algún lugar del país. Bienvenido, Giovanni. Es un gusto que esté aquí con nosotros. A ver, Giovanni. Actívenme su micrófono, Giovanni, por favor. ¿Soto o Solano? Veo a Giovanni Soto. Ah, no, Giovanni Solano, perdón. Ah, ok. Por eso no habla. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Giovanni Solano. Yo tengo dos empresas en este momento. Las dos las tengo inactivas, pues por toda esta recesión en la que estamos en este momento y esta cuarentena. Mi primera empresa se llama Aluminos y Acabados. Es una empresa donde fabricamos ventanería en aluminio, donde nos dedicamos a hacer mantenimientos a edificios en cuanto a su ventanería. También trabajamos vidrio templado, acero, hacemos divisiones de baño. Y en este momento ampliamos nuestra gama de servicios y le hacemos mantenimiento a conjuntos residenciales, a edificios residenciales y hacemos todo tipo de mantenimiento. En este momento, pues, estamos buscando la posibilidad de nuevamente comenzar a reactivar nuestra empresa para poder empezar a hacer temas de pintura, plomería, electricidad, mantenimiento de ventanería, de puertas de ingreso, puertas de acceso, todo esto. Básicamente esa es mi primera empresa y eso es lo que, pues, estamos esperando poder reactivarnos prontamente. La segunda empresa que tenemos es una empresa que se llama Industria Solano Gourmet. Es una empresa dedicada al catering y eventos. Nosotros hacemos refrigerios y materiales. Hemos trabajado con la Alcaldía de Bogotá, hemos trabajado con diferentes bancos como Falabella, Banco Colombia. Hemos participado en muchos eventos de colegios, universidades, fondos y hacemos refrigerios, desayunos, almuerzos, todo lo que tiene que ver con el catering. Y, pues, es una empresa que está un poco demorada en este momento porque, pues, sabemos que no tenemos la posibilidad de empezar a trabajar con ella y por eso, pues, esta empresa vamos un poco más quedados y un poco más demorados para empezar nuevamente a funcionar. Básicamente estas son las dos empresas, estos son los dos emprendimientos que tenemos y queremos sacar adelante y esperamos, pues, que todos se conecten con nosotros y podamos empezar a reactivar la economía. Excelente, excelente. Muy bien, pues, va a facilitarnos, por favor, su número de contacto, Giovanni, que lo puedan ver los televidentes para que se comuniquen con ustedes, el que le interesa, el que ve que aquí tiene una oportunidad de negocio, pues, aquí tiene este número de contacto con Giovanni Solano, el 315-351-1493, para que ustedes tengan la oportunidad de reactivar un contacto con una empresa que puede dar oportunidades y buen servicio o incluso unirse al negocio de Giovanni Solano. Giovanni, muchas gracias. Gracias por estar esta noche conectado con el programa. Muchas gracias, Emilio, por darnos, pues, la oportunidad para poder volver a salir adelante. Muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a don Luis Barbosa. Don Luis Barbosa está en el centro del país y quiero saludarlo, don Luis. Bienvenido, es un gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches, doctor Erwin, muy amable y cordial saludo para todos. Gracias por darnos la participación y verdaderamente Dios irá colocando los escalones en los que nosotros vamos a ir caminando. Como creyente y conocedor y hombre de fe, sé que con fe y con ardo trabajo saldremos adelante. Soy comerciante aquí desde hace 25 años con mi esposa. Tenemos una empresa familiar, la cual hemos atendido muchas empresas aquí porque estamos en Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia. Y nosotros hemos prestado los servicios a muchas empresas de equipos de dotación, como es todo lo que es electrodomésticos, muebles de oficina, dotación para el hogar. Todo lo que se trata de esto lo hemos hecho. A nosotros nos golpeó muy duro cuando el mandato del señor Santos, porque aquí se cayó, él saqueó el dinero del país y se cayó aquí todo. No le hizo nada a la estructura petrolera, eso nos golpeó durísimo. Y estábamos otra vez iniciando, restaurando nuestras empresas cuando nos llegó de esta crisis. Pero bueno, somos excelentes negociantes, nos consideramos. Tenemos mucha clientela, pero queremos hacer estas alianzas que nos conozcan. Que somos unos ciudadanos que trabajamos limpiamente, le dábamos muchas facilidades a la gente. Y estamos buscando una manera de reactivar nuestras empresas. En este tiempo de pandemia hemos ido trabajando gradualmente, solamente por los medios, por las redes, por el sistema de llamadas. Y vamos haciéndole entregas a las personas. Y ahí nos hemos sostenido. En esto de venderle todo lo que es la dotación para el hogar, como camas, colchones, juegos de sala, toda la comodidad, porque la persona necesita comodidad en su hogar, en su oficina, en su lugar de trabajo. Esto lo encuentra en mi empresa, la cual tenemos hace 25 años con mi esposa. Tenemos una amplia experiencia y una capacitación en manejo de todos estos productos con excelentes garantías y respaldo. Y que allí la persona, aquí las empresas y las personas consiguen de todo. Nosotros hemos trabajado para muchas partes. Hemos sido proveedores de nuestros batallones, ejército nacional, la policía, para alcaldía, gobernación, para ecopetrol. Pero en estos momentos hemos pasado, estamos pasando por una crisis muy dura. Pero también manejo otro negocio muy importante, que es el negocio de finca raíz. Me gusta y me fascina lo de la venta de la finca raíz. Y tenemos algunas propiedades en dado caso para nosotros sacar a nuestra economía en solvencia y pagar las deudas. Tenemos algunos inmuebles para vender como locales comerciales muy bien ubicados. O queremos hacer algunas alianzas para nosotros mover nuestros productos. Pero en especial nos surge cancelar unos dineros que debemos, somos con proveedores y eso nos ha tenido trabajando con bastante limitación. Este negocio de inmobiliario es muy bueno. Se estaba moviendo muy bien. Aquí no se conseguía casa a ningún precio. Pero en la caída del gobierno anterior, las casas cayeron y todo el mundo sacó a vender. Se estaba reactivando y tenemos la fe que se va a reactivar. Nosotros conocemos a Barranca Bermeja. Hace 36 años estoy aquí. Es muy buena plaza y sabemos que con nuestra política de gobierno vamos a salir adelante. Y con esta unión, con esta alianza de negocios, nosotros tenemos la fe de que vamos a salir adelante, Dr. Erwin y todos nuestros amigos. Nuestro teléfono. Mire, don Luis, le digo una cosa para que lo tengan en cuenta. Como estamos en crisis, las crisis son al final oportunidades. Entonces hay que entender que bajo una crisis los conceptos cambian, los precios cambian. Yo en este momento tengo personas que en medio de la crisis están buscando comprar propiedades porque saben que están a un costo distinto. Entonces, para reactivar la economía, porque al final se necesita reactivar la economía, yo los invito a que los que están trabajando con propiedad raíz hablen con los propietarios, hablen con los dueños o si ustedes son los dueños, no pueden pedir en medio de la crisis el mismo precio que estaban pidiendo cuando la propiedad del país estaba en términos normales. O sea, que entremos en situación de la crisis y eso cuesta menos. Ayer, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ayer una persona me llamó y me dijo, Erwin, ayúdeme a vender una moto. Yo lo único que hice fue poner la foto, los datos de la moto por un grupo WhatsApp y le di ese consejo. Me dijo, tiene toda la razón. Le quitó un valor del que le tenía y le redujo. A las dos horas ya la moto la tenía vendida. Entonces, entendamos que para reactivar la economía tenemos que trabajar con el concepto de manejar la crisis. Y manejar la crisis no es vender al mismo precio que se estaba vendiendo cuando estábamos en tiempos normales. Entonces, dinamicemos eso, que esa es la forma de reactivar, porque el efectivo da muchas más ganancias que tener ese dinero congelado representado en un inmueble que no está ahora circulando. Entonces, bajo ese concepto, usted que es un vendedor, don Luis, yo creo que me lo ha entendido. Lo digo para que todos los que están en el sector de las inmobiliarias, de la finca raíz, se vayan pensando en que los precios tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque eso va a reactivar la economía. Hay mucha gente que está esperando saber ya precios de casas para ir a comprar porque saben que hay crisis y que se necesita reactivar la economía y tienen la plata para comprar. Entonces, estoy seguro y le pongo fe a su negocio de que esas casas que están en, ¿dónde están en Barranca Bermeja, las casas? Hay locales comerciales, hay casas, hay parcelas, hay lotes, la gente que quiere invertir en parcelas, aquí a la redonda, hay fincas. O sea, yo soy comisionista, pero también tengo algo que es de nuestra propiedad que deseo venderlo para sufragar, para cancelar, para saldar todo esto y tener las las puertas abiertas porque uno, el mayor capital que uno puede tener es un buen crédito. Yo como administrador de empresas, como que pasé por todas estas capacitaciones, nos enseñan que las crisis son oportunidades para nosotros evaluar lo que estamos haciendo y tomar nuevas direcciones. También me gusta mucho trabajar lo del medio ambiente. Yo tengo una parcela donde allí se defiende, está sobre la represa Ciénaga San Silvestre, emblemática, la que surte de Agua Barranca Bermeja. Y necesito buscar un patrocinio por medio del medio ambiente para nosotros trabajar y conservar ese ecosistema tan hermoso que he conservado durante 18 años, donde es algo que es único, donde hay muchas especies de aves, donde hay tanta flora y fauna tan hermosa que lo hemos conservado porque yo me crié naturalmente allí en el campo. Y esto me fascina. Entonces, pues muéstranos un número telefónico, don Luis, que yo sé que mucha gente se va a interesar. A ver, en las casas, el otro negocio, recuérdeme. Nosotros tenemos un almacén de electrodomésticos y muebles. Electrodomésticos y muebles donde consigues de todo. Y lo que no haya, se lo hacemos, se lo conseguimos, pero somos verdaderamente comerciantes con visión y con esa característica de que al cliente hay que satisfacerle y ayudarle cuando él necesita porque eso se llama ganar más clientes. Mejor dicho, mejor dicho, quien necesite algo, busque a don Luis en Barranca Bermeja, que se lo consigue. Y a la señora Nery Aguilera, que es una gran emprendedora. Ella es la que lleva las banderas ahí adelante. Nuestro teléfono es el 318. Levántelo un poquito el cartel, levánteme un poquito más el cartel. 318, ajá. 318-221-8070. Y el 310-3043-221. En estas líneas nos pueden encontrar o en el correo electrónico Electromuebles, paola, arroba, hallmade.com, arroba, gmail.com. O Luis Barbosa, arroba, gmail.com. Ahí estamos para servir y sabemos que en nuestro país vamos a triunfar. Lo vamos a sacar adelante, sí señor a usted don Luis, le va a ir muy bien y el primer compromiso a cada uno de ustedes, el primer negocio que salga mañana, ahora mismo si los llaman, a ver nos cuentan, hay que contarlo tenemos que aquí ser como las gallinas poner el huevo y cantarlo entonces nos cuentan porque eso va a contagiar a muchas más personas de esa buena energía de saber que los negocios funcionan que vamos a reactivar la economía y también me cuentan porque yo tengo que saber cuánto me va a mandar de comisiones, todos vamos por unas comisiones entonces vamos a activarla vamos a activar y nos va a ir muy bien bueno, quiero saludar, gracias don Luis muy amable, quiero saludar ahora a Oscar Cobos Oscar, muy buenas noches bienvenido al programa, nos alegra tenerlo aquí con nosotros, es una persona muy joven, bienvenido Buenas noches, muchas gracias por la invitación A ver, su sonido está malo Oscar su sonido está malo está malo su sonido Oscar, supere su sonido porque no se le escucha Jorge Sabogal, bienvenido Jorge, qué bueno tenerlo con nosotros esta noche Hola Ervin, un saludo para usted y para todas las personas que están es la primera vez que vengo al programa lo vi por Twitter y pues me parece muy interesante lo que están haciendo yo realmente como le digo, es la primera vez que estoy aquí quería decirle que mi labor es totalmente comercial estaba haciendo una distribución hace un tiempo de una relojería de una cadena acá en Colombia trabajaba con Swiss porque es la distribuidora de Stoach y de Guess en Colombia pero bueno, este es un tema que va a quedar un poco de lado inicialmente en la reactivación de la economía entonces estoy enfocado en apoyar empresas que necesiten algún tipo de labor comercial lo estoy haciendo con una persona que tiene ahora mismo una producción de tapabocas y de batas de equipo médico pero si en sus negocios necesitan una persona para mover alguno de los productos que ustedes tienen yo estoy dispuesto a colaborarles digamos que tengo una red de mercadeo de hace unos 23 años y creo que les puedo apoyar en esos negocios entonces básicamente es eso les ofrezco lo que la empresa produce produce tapabocas y produce batas pero también estoy dispuesto a colaborarles en sus emprendimientos ayudárselos a comercializar mejor dicho Oscar ya queda usted vinculado al equipo del programa ya mismo ahora mismo su responsabilidad y su compromiso va a ser ayudarnos con cada uno de estos empresarios de estos emprendedores de estas personas llenas de ilusión y de fuerza y de fe que van a sacar su empresa adelante y con la visión de una persona como usted los vamos a ayudar porque si tiene bases de datos si tiene contactos si tiene red de distribuidores pues aquí solamente con el perfil de cada uno ya mañana hay negocios usted se gana las comisiones porque aquí estamos en este momento creando algo que se debió hacer hace muchos años en Colombia para que la economía fuera dinámica y es que las comisiones de toda persona que presenta un negocio sean literalmente obligatorias pues aquí estamos trabajando sobre eso usted hace un negocio con cualquiera de ellos y ellos le tendrán que dar como mínimo la comisión legal que hay en Colombia que es del 3.5% como mínimo y a partir de ahí como estamos trabajando el marketing de conciencia el consensus marketing pues eso va a llevar para que el que haga un negocio diga oiga Jorge Zabogal me consiguió un cliente me acabo de ganar 50 millones de pesos pues ¿cuánto se merece Oscar? se merece Jorge Zabogal una remuneración por esa comisión esa es la manera de reactivar la economía y como se conocieron a través del programa pues me llama Oscar o me llama Javier o me llama Don Luis o el que dice oiga Don Erwin acabé de hacer un negocio ¿dónde le consigno? yo le digo mira mi cuenta es tal consígneme lo que usted quiera yo no le voy a poner a usted una tarifa porque estamos trabajando dentro del marketing de conciencia esto es lo que va a hacer que la economía se reactive todos nos vamos a preocupar porque el negocio del otro funcione si yo veo que a Oscar Cobos le venden o le puedo yo ayudar a vender sus productos me van a llegar unos ingresos yo mismo me intereso por ayudarle a él todos nos vamos a interesar por ayudarle a todos para que reactivemos la economía entonces desde ya Jorge bienvenido al equipo lo quiero tener ojalá todas las noches aquí así no esté participando que esté ahí escuchando y viendo los programas y si no se puede conectar que los vea en diferido para que nos asesore con todos estos casos que vamos a tener casos muy bonitos de acuerdo finalmente les digo que estaba escuchando y estoy tomando atentamente nota de todos los teléfonos y de los negocios que ustedes están promoviendo y seguramente voy a empezar desde mañana mismo a mirar qué posibilidades de negocio se pueden plantear a través de la red entonces Erwin muchas gracias sigo atento al programa y como les digo les ofrezco mis amigos excelente excelente qué bueno yo quiero pedir un aplauso para Jorge por esa actitud que nos transmite confianza y qué bueno tenerlo aquí muchas gracias bueno voy ahora sí con el teléfono de Jorge el teléfono ay Jorge sí su teléfono por favor le iba a dejar mi número mi número es en 310 no traje cartelito pero mañana se lo traigo mi número es 310 229 3345 repito 310 229 3345 muy bien excelente Jorge muchísimas gracias vuelvo a intentar con Oscar Cobos a ver cómo nos va con el sonido de Oscar a ver Oscar buenas noches ahí me escuchan bien perfecto ahora sí hermano esos manos libres están fallando buenas noches a todos muchas gracias de su empresa de su negocio listo entonces me presento mi nombre es Oscar Cobos y pues tengo 24 años y pues como igual que todos ustedes también fui afectado por el tema de la pandemia del coronavirus entonces pues como la idea es reactivar todos los negocios y todas las actividades económicas pues nosotros implementamos una empresa familiar en la cual nos destacamos haciendo los protocolos de bioseguridad para brindárselo a las pequeñas medianas y grandes empresas con el fin de que ustedes puedan reactivar y abrirle esas empresas con unos lineamientos específicos que exige la ley que son adaptables según la actividad económica de cada empresa además de esto también nosotros ofrecemos los servicios de toda la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salen en el trabajo como asesorías personalizadas o asesorías técnicas según la necesidad del cliente la idea es poderles colaborar a que esto surja y que esto se active y todos podamos trabajar de las manos porque esto es una ayuda mutua entre todos bueno excelente Oscar y su empresa donde la tiene donde está trabajando ahorita yo estoy ubicado en Soacha esta iniciativa también empezó para poder ayudar en sí al municipio y pues gracias a las invitaciones que me han hecho amigos al programa y gracias a todos pues los pude conocer a todos ustedes con el fin de que podamos ayudar no solo a mi municipio sino a muchos más bueno pues vamos a dar su número telefónico yo creo que primero él es una persona muy joven 24 años imagínese que pudiéramos en todo lo que él está haciendo reactivando vincularlo en un pedido ojo a lo siguiente mire que aquí ya tenemos como 4 o 5 que están en la línea de los tapabocas miren a lo que a lo que tenemos que llegar a mí me han estado haciendo pedidos de 5 millones de tapabocas ojo 5 millones de tapabocas entonces si nos hacen un pedido de 5 millones de tapabocas y Oscar tiene 100 mil y Giovanni tiene 30 mil y el otro tiene 200 mil o sea si logramos armar un gran paquete de esos tapabocas estamos vendiendo todos los tapabocas de una vez entonces ahí es donde yo necesito el trabajo por ejemplo de Jorge que es el experto en todo esto para que me diga mañana o pasado de Irving hay 5 millones de tapabocas disponibles y tienen la calidad estándar o sea están sobre las calidades pues allí ya vamos a sacar un solo negocio adelante ¿ven? entonces tenemos que articularnos de esa manera para lograr eso y cada quien se gana sus comisiones por lo que ayudó a sacar ese negocio adelante excelente Oscar entonces quiero que vinculemos a Oscar lo tengamos en cuenta los grandes tener en cuenta a este joven que está empezando a hacer empresa muchísimas gracias Oscar bueno ahora Oscar regálenos el número de teléfono Oscar esto está en Soacha allá hay una casa que estamos vendiendo Oscar para que nos la ayude a vender allá y se gane la comisión vea allá hay un hermano que está vendiendo su casa ¿cuál es su teléfono? claro mi número es 319 441 1005 o también 310 229 8692 la idea es que con todos los protocolos de bioseguridad y los alineamientos de ley nos podamos activar nuevamente repítame el último número 310 229 8692 muy bien muchas gracias muy bien encantado bueno gracias Oscar un abrazo Oscar fue invitado por Raz Raz es un ciudadano israelí ha vivido en Estados Unidos está ahora en Colombia vive aquí en la zona caliente ya y anoche nos contó su historia me alegra saludar Raz de nuevo bienvenido al programa usted ya tiene el segundo programa con nosotros bienvenido buenas noches Raz soy técnico en bioseguridad alternativa con productos no tóxicos trabajé para FEMA en cuando hubo el huracán Andrew ayudando al condado de la Florida viví en Orlando un poco de tiempo trabajé un kibbutz en Israel en Haifa me especialicé en cultivos acuapónicos y ahora también invito clases de idioma hebreo lo otro tengo una empresa que se llama Raz Service Raz Service es servicios generales prestamos el servicio de desinfección con productos alternativos tratando de incentivar la parte del ozono lo otro también me asocié con unos mineros ya hace unos dos años estamos explotando lo que es el grafito y el grafeno con la idea de exportar desde Santa Marta con nuestros técnicos y nuestros ingenieros para el resto del mundo mi familia tiene una empresa de transporte aéreo desde los Estados Unidos a cualquier parte del mundo yo me encuentro en municipio de Villeta en Dinamarca y he estado trabajando con el acueducto municipal con algunas cosas con la alcaldía para generar empleo pero se han cerrado un poco las las funciones porque estamos en encierro total hermético que no dejan ni asomarse a la ventana pero escuchando también puedo invertir para comprar algunos implementos y forjecerlos acá en el municipio de Villeta estoy en un sitio muy central donde puedo ofrecer los productos de ustedes y también tenía un restaurante vendía chawarma pero lo recogí lo tengo ahora aquí en el apartamento y estoy tratando de vender hasta el horno pero bueno la idea es de que a través de la gobernación de Cundinamarca con unos técnicos amigos míos en los cuales nos hemos asociado para llegar a todos los 116 municipios y ahora más que todos los municipios no COVID que van a comenzar ya desde la semana entrante a reactivar su área comercial invité a Oscar como él es técnico en lo que es la parte de seguridad comercial empresarial para editar unas conferencias unas teleconferencias a todos los empresarios que deseen tener los conocimientos de las nuevas normativas de bioseguridad las personas que tomen este taller al cual los invito a ustedes también a ser partícipe de este proyecto y se puedan ganar un dinero porque lo que aquí se trata es ganar dinero impulsar este taller el primer taller virtual de bioseguridad donde cada uno de ustedes también pueden ofrecer sus productos tener también unas charlas con los empresarios y aparte se le va a dar el certificado a los empresarios que estén reabriendo sus establecimientos empresariales comerciales a tener el certificado a través de la gobernación de cundinamarca y ahí sí mismo también ofrecer los productos que ustedes están proveyendo ofreciendo con respecto a la problemática del COVID 19 yo creo que sería una gran oportunidad aprovechar estos foros que estamos haciendo en este momento dándonos a conocer cómo quiénes somos y para dónde vamos y lo más importante para dónde vamos a abrir como sea la reactivación económica así sea virtual yo creo que este sería el mejor momento para que a través de todos nosotros podamos de una manera u otra ofrecer ya sea de talleres de capacitación hacia las pequeñas medianas y grandes empresas y asesorías ya sea de manera virtual porque no nos podemos trasladar a los sitios físicos entonces esta iniciativa se está comenzando a a a organizar y los invito a ser partícipes también de esta de esta iniciativa para que se pueda lograr también las personas que estén interesados en vender el el producto minero del grafito el grafeno se está vendiendo a 30 mil dólares toneladas y nosotros en colombia la conseguimos a dos mil a dos millones de pesos puesta en el muelle es es un gran mercado y sobre todo china india estados unidos inglaterra alemania francia están comprando el grafeno para la nueva tecnología 5 en español si entonces la idea es esa es me siento muy muy bien muy bien de estar con ustedes y poderlos apoyar y me pueden llamar a mi teléfono a ofrecerme los productos que ustedes tienen de bioseguridad y miramos a ver cómo lo podemos proyectar a los diferentes municipios de igual iba a la cual yo tengo buen goodwill ante las alcaldías adyacentes a todo igual iba excelente bueno muy bien muchísimas gracias qué bueno tenerlo con nosotros esta noche y que nos exponga de su proyecto quiero saludar ahora a fernando fernando ya es el discúlpame sí señor discúlpame el teléfono de rash lo mostró es que no lo pude copiar ok perdón un segundo 32320-368-2157 muy bien 368-2157 perfecto gracias lo felicito señor lo felicito porque aquí es una capital petrolera es el motor de colombia y yo como asesor de ventas vamos a ofrecerle a las empresas ese taller de bioseguridad vamos a ofrecerlo empezar a mandar yo tengo un amigo en su zona que está exportando carbón ah que bien entonces yo le voy a contactar con esa persona para que usted también entre en la minería de carbón que está en su zona y directamente hacia Santa Marta porque el punto de acopio está en el Magdalena o sea que le queda en la mitad a usted creo que está aquí al pie de nosotros que buenísimo verdaderamente conocer esa virtud que cada uno tenemos en los en el área de negocios muy bien felicitaciones señor Raj excelente Raj muchas gracias muchas gracias don Luis muy amable Jorge ahí hay otra oportunidad muy importante se la encargo mejor dicho usted va a tener trabajo de ahora en adelante yo no sé qué tanto plata va a recibir pero mucho trabajo sí le garantizo que hay mucho trabajo interesante Fernando bienvenido qué gusto hermano que esté con nosotros nuevamente usted ya es del del staff del programa muchas gracias Erwin muchas gracias bueno mi nombre Fernando González mi empresa FG compañía limitada somos asesores en sistema de gestión seguridad y salud en el trabajo hoy es un programa subgéneris en donde veo dos o tres colegas muy comprometidos con el tema eso es importante lo hablábamos al principio del programa poder aunar esfuerzos para que en estos momentos de crisis veamos la oportunidad de poder apoyar y de poder salir con nuestra patria adelante es esa hermandad la que necesitamos más que el hecho de generar un recurso que la idea y que la enseñanza que nos está dando en este momento el COVID es justamente valorar lo que realmente es valioso como es la familia como es la amistad como es la parte humana estábamos pegados de muchas cosas materiales que muy seguramente este COVID nos va a poner a pensar un poco más allá y sí estoy interesado en conversar con Jorge desde el punto de vista comercial uno de los puntos de nuestra empresa nosotros somos fabricantes y mi hermano es fabricante de polvo químico seco certificado y desde ese punto de vista de FG y compañía somos distribuidores de ese tipo de polvo químico y obviamente hacemos estudios de contraincendio a nivel empresarial a nivel residencial a nivel gubernamental lo que hablábamos los cuerpos de bomberos en el país eran voluntarios hasta hace unos cinco o seis añitos de para acá que hemos venido dándoles la confianza y dándoles todo el apoyo que se requieren para que nuestros pueblos y nuestras ciudades realmente estemos protegidos la parte de conciencia y cultura desde el punto de vista de protección es importante y empieza justamente por capacitar entonces uno de los grandes temas nuestros como FG y compañía es justamente afianzar esa tranquilidad de que la persona por ejemplo sepa utilizar un extintor tenemos extintores tenemos extintores colgados no sabemos si es el extintor ideal no sabemos si el extintor está en bueno o en mal estado y no lo sabemos manejar entonces no es solamente ofrecer la venta y la recarga y el mantenimiento del equipo como tal sino capacitar y en eso somos expertos el tema de momento de los elementos de protección personal la cantidad de diferentes clases y tipos de tapabocas las mascarillas las caretas los guantes pues es un renglón nuestro y ayer lo hablaba en el programa que obviamente hay una comisión de venta pero que adicionalmente de eso de la utilidad que salga de los negocios que salgan aquí por reporte y por soy tu socio va a haber un porcentaje para apoyar una noble causa social y es un porcentaje que es del 10% de la utilidad del negocio para brindar y dar apoyo a una fundación LASOS la SOS en Bogotá y a nivel nacional entonces ese porcentaje del 10% de la utilidad del negocio que salga va a ser para dar mercados a nivel Bogotá y apoyar a LASOS que es una iniciativa de un hijo mío excelente que bueno Fernando pues Fernando empezó con nosotros en el primer programa este es el cuarto ojo no llevamos más para los que son nuevos solo llevamos cuatro emisiones y ya tenemos en camino proyectos de cierre de negocio Fernando cuéntenos que usted es uno de los que ya va a punto de cerrar uno de los negocios producto de estas cuatro emisiones amén amén Dios te oiga también lo comentábamos hace un momentico que es gratificante que pues obviamente hay un recorrido mi empresa fue creada en el año 2002 con tesón con iniciativa con disciplina pero que en estos cuatro programas yo recibí dos llamadas y de esas dos llamadas hoy fue un día espléndido para mí mañana hay un cierre de charla de negocio porque a ver un ejemplo muy sencillo lo que tú expresabas necesito cinco millones de tapabocas cuando el tapabocas se consigue entre mil y mil quinientos pesos pues estamos hablando de negocios de mil o mil quinientos millones de pesos que obviamente no es que FG y compañía tenga ese capital ni mucho menos ojalá Dios algún día para poder hacer mucha obra social pero pero más allá es servir ser el puente para que ese negocio se dé y desde ese punto de vista queremos brindar la mayor tranquilidad y confianza en hacer una rueda de negocios en expresar y explicar cómo es el proceso para que haya la tranquilidad tanto de nosotros en el sentido de poder traer esa mercancía de ser el garante de que esa mercancía llegue como la garantía de que la persona que haga la inversión efectivamente se dé entonces mañana tengo una rueda de negocios en donde vamos a explicar cómo es lógicamente deben existir unos contratos unas intenciones de compra unas pólizas de garantía unas pólizas de cumplimiento y unos tiempos específicos que nos van a variar dependiendo la cantidad de tapabocas que se requieran llámense nacionales digamos de fabricación nacional con invima o llámese importados con las certificaciones NIOSH con las certificaciones FDA y demás dar esa tranquilidad para que la persona tranquilamente se siente poder expresar y poder llegar y culminar un buen negocio que sea bueno para todo el mundo eso lo tengo mañana muy bien Dios quiera que se dé y se pueda lograr póngale fe que se va a dar póngale fe Fernando se va a dar vamos a pedir y vamos a hacerle fuerza mental a que ese negocio le va a salir amén Dios te oiga y así va a ser para el bien de todos nosotros va a ver que sí excelente Fernando muchísimas gracias tengo aquí Alberto no me ha puesto cámara Alberto si está con nosotros y si no sería a ver quién me quién me falta de intervenir que no se me vaya a quedar ninguno por fuera Gloria se nos fue Gloria a ver Gloria está no sé si si quiere intervenir también Gloria y tenemos como les decía a Javier López Javier López es el ingeniero él está escuchando todo lo que ustedes han venido diciendo porque él está de todo esto a él le están surgiendo ideas porque él es el que nos está diseñando la plataforma que vamos a tener al aire dentro de muy poco y para cerrar el programa los invito a que mañana mismo ojo mañana mismo ya empiecen a trabajarle ustedes al video de su empresa el video de su empresa lo van a grabar en posición horizontal con sus celulares en posición horizontal ojo posición horizontal nos van a mandar unos videos de más o menos 30 segundos ojo videos de 30 segundos grabado en posición horizontal narrando describiendo lo que es su empresa y ojalá listen un cartel con el teléfono o si tienen la tarjeta el video lo deben mandar ya prácticamente listo entiendan que va a ser para mí imposible ponerme yo a editar 100 200 videos o quien sabe cuántos videos que me puedan llegar entonces un video de 30 segundos hablando de su empresa esos videos van a empezar a circular por redes van a empezar a circular en nuestras plataformas y vamos a ayudarles a sacar estos negocios adelante por eso es muy valiosa su participación para que podamos lograr encaminar todas estas empresas que yo sé que van a sacar negocios adelante yo les tengo total fe a mire negocios de finca raíz en este momento tenemos que trabajarle a reactivar la economía con finca raíz negocios de construcción negocios de tapabocas los tapabocas están todas las empresas llegaron ahora al negocio de los tapabocas pues vamos a ayudarles porque para todos hay esta pandemia se va a extender cada tapaboca se usa una o dos veces en Colombia somos 50 millones de habitantes usando tapabocas cambiándolos cada día pues en una semana se necesitan 250 millones de tapabocas el negocio está para todos hay mercado para todos entonces si trabajamos de una manera organizada cumpliendo con los pedidos siendo leales siendo honestos con el trabajo ganándole lo mínimo es que ganarle 10 pesos a un tapabocas no es nada pero en 5 millones de tapabocas eso es mucho dinero eso es mucho dinero entonces hay que dejar la avaricia y hay que tratar de ganar de una manera mesurada y corta para que los negocios salgan para que los negocios se den con buena actitud y buena energía vamos a sacar los negocios adelante quiero saludar a Alejandro Betancur que se acaba de conectar está con nosotros regáleme Alejandro su celular en posición horizontal para que la cámara se ponga en full pantalla y le doy la bienvenida al programa es un gusto Alejandro que esté con nosotros bienvenido hola Erwin muchas gracias un gusto también saludarlo bueno pues me alegra mucho cuéntenos de su empresa cuéntenos de su negocio háblenos cómo le podemos ayudar a reactivar su proyecto empresarial bueno en realidad es un proyecto más de acción social lo que pasa es que el gremio de los músicos se ha visto muy lastimado por el tema de la pandemia del coronavirus pues digamos que fue uno de los primeros gremios en parar actividades desde el momento en que decidieron iniciar la cuarentena y pues el tema del aislamiento social entonces todos los eventos públicos se vieron cancelados sí entonces pues con algunos amigos músicos nació la iniciativa de recolectar dinero por medio de donaciones para hacer llegar mercados a colegas músicos o sea el sector de los artistas está muy golpeado están dos meses literalmente en ceros y ojo que es un sector que literalmente vive de la serenata del trabajo de la presentación del show de lo que hacen en el día a día y llevan dos meses en ceros entonces Alejandro está por lo que entiendo en una campaña de conseguir mercados para todo el sector de los artistas así es así es queremos pues estamos recaudando fondos para llevar mercados el mes pasado ya lo hicimos llevamos ya reunimos 10 mercados este mes volvimos a hacer la iniciativa y ya tenemos reunido lo de 15 mercados la idea es llegar este mes a reunir lo de 20 mercados por lo como dice como ya lo dijiste tú pues somos un gremio que hace dos meses no producimos dinero cuéntele a los televidentes a los que nos están viendo a los que están conectados en este momento en el programa usted en qué línea del arte está qué artista es usted cuéntele para que nos entere de lo que usted hace claro que sí yo soy trompetista yo soy músico profesional grabado de la Universidad Distrital de Bogotá Francisco José de Caldas llevo en el medio musical alrededor de 15 años un poco más trabajando profesionalmente 10 años ya desde que me gradué he trabajado con agrupaciones muy reconocidas en Colombia artistas en solitario también muy reconocidos orquestas como Matecaña los Alfa 8 artistas como Gilberto Santa Rosa dirigí la banda de de merengue de Josie Esteban y la Patrulla 15 y actualmente estaba antes de la pandemia estaba trabajando para una compañía de cruceros como músico pues ya estábamos listos para embarcarnos cuando pasó todo esto y pues decidieron regresarnos a las casas acá aún increíble yo no lo voy a dejar ir y no voy a terminar el programa sin escucharlo con la trompeta yo no sé si la tiene ahí o no pero algo tiene que hacer hermano usted nos tiene que dejar escuchar la trompeta porque tener un artista de estas horas del programa hola Erwin un paso doble Erwin Erwin se llama el señor artista de la música yo le tengo trabajo hermano para que hoy descante al rey de reyes y señor de señores hermano no tiene frontera no tiene hermano todo el mundo es bien premiado y además la corona de oro hermano está preparada tenga esa iniciativa ahí tenga esa iniciativa y váyala guardando hermano váyala guardando qué hermoso yo soy de la iglesia alventista del séptimo día está en 210 países del mundo y qué hacemos allá en en cualquier país donde tenemos un familiar un amigo un miembro de la iglesia allá nos comunicamos con otra familia y ellos van a llevarle comida van a llevarle el dinero el arriendo y así de esa manera se asostenían en todo el mundo la iglesia alventista tiene un programa que se llama ADRA agencia para esas calamidades y ellos hoy están en todo el mundo haciendo esa labor y nos duele nos duele saber tanta necesidad que hay de tantas personas que su trabajo quedó totalmente totalmente borrado pero mi hermano hay un Dios poderoso en los cielos hermano vamos Alejandro vamos a escuchar a Alejandro que nos va a regalar un solo de trompeta y ojalá que mire yo los voy a comprometer yo sé que todos estamos en necesidad todos estamos con situaciones difíciles pero 10 mil pesos 20 mil pesos de mercado no nos va tampoco a dejar el resto del mes sin comer ayudémosle a los artistas los artistas son los que nos han alegrado la vida siempre y si hoy Alejandro está en esta causa en esta meta de conseguirles yo mañana busco la manera de hacerles llegar a un mercado Alejandro no sé cómo se lo haré llegar cuente con un mercadito pequeño pero yo mañana busco la manera de hacerles llegar a un mercado para por lo menos uno de ellos vale muchas gracias y pues las donaciones que hemos reunido hasta el momento las hemos hecho en efectivo por medio de los canales virtuales como Neki y David Plata el número de celular ha funcionado bastante bien ya hemos reunido como digo dinero para alrededor de 15 mercados y la idea es aprovechar este fin de semana de quincena para las personas que tienen la fortuna de seguir laborando en medio de esta pandemia entonces que por medio de esta quincena pues se unan donen lo que dice Ervin 10 mil pesos suman cualquier peso de más suma y eso ayuda a poder llegar a más familias en este mes de mayo Alejandro los datos el número telefónico tuyo y la cuenta si ya ya él nos va a dar los datos ahora se lo pedimos al final para que nos ayude con eso ok y otra cosa muy importante este tipo de obras ojo así espontáneas que necesitan algo mínimo porque es una cosa mínima esto no nos va a quitar la comodidad nos va sin lugar a dudas a comprometer y yo comprometo Alejandro para que mañana o pasado cuando entregue los mercados haga un video por favor haga un video porque se lo tenemos que compartir aquí a todos los televidentes y a toda la gente que está siguiendo el programa y también a los que donaron porque eso también hace que a todos nos genere parámetros de confianza lo que estemos haciendo entonces vamos a escuchar la trompeta de Alejandro y démosle el aplauso de bienvenida a nuestro artista esta noche bueno me coge algo corto no sé no sé exactamente aún que tocar no sé qué les gustaría escuchar sorpréndanos un solo de trompeta de esos espectaculares algo así tranquilo tranquilo puede ser algo bueno digamos que ya en el término de mariachi mire el gesto que hace Jorge Zahogal exactamente nos dio en el corazón hermano gracias gracias voy a mariachi a chiquit pazar Bueno, me disculpen, estás ahora Tranquilo, tranquilo, lo cogimos en frío, excelente Excelente, Alejandro, muchas gracias No, a usted, Erwin, muchas gracias por la invitación En el camino se van a dar las cargas, va a ver quién es el profesional, nos va a divertir Porque las trompetas, oígase bien allá, Alejandro Las trompetas tienen un significado, el señor le decía, toquen las trompetas Iban tocándolas por orden de cada, de cada, como se llama, tribo Iba tocando y esto tiene un gran significado, mis hermanos Bueno, muchas gracias, yo quiero darle la bienvenida Permítanme que tengo a Gloria conectada Gloria, regálenos su celular en posición horizontal para que se nos llene la pantalla Y poderla saludar a esta hora Es un gusto, Gloria, que esté con nosotros Bienvenida a este programa Adelante, Gloria Bueno, hay dificultades en el sonido Bueno, Erwin, qué pena yo te interrumpo Para los que me pedían los datos Como les digo, la recarga se realiza Bueno, no recarga, la transferencia se realiza por medio de una recarga A las aplicaciones Neki y o Davi Plata Mi número de celular es 316-828-5326 Repitámoslo, por favor 316-828-5326 Muy bien Todo, me pueden buscar en mi perfil de Facebook Alejandro Betancur Herrera Lo que dice Erwin es cierto Se va a hacer videos, se van a tomar fotos De todas las que son temas de facturas Del mercado, del momento en que se vayan a entregar Entonces, sí, todo se va a hacer de forma muy correcta Y muy transparente Muy bien, Alejandro Pues muchísimas gracias Yo sé que nos va a ir bien Esto tiene que salir bien Nos vamos a superar esta crisis Esto es un proyecto de vida Salida de la crisis es un proyecto de vida Al final de la crisis nos tendremos que ver Los sobrevivientes de esta pandemia Así que mañana las cosas tienen que salir mejor que hoy Y mañana espero buenas noticias Espero buenas noticias de Don Luis Espero buenas noticias de Fernando Espero buenas noticias de Alejandro Espero buenas noticias de Jorge que nos va a asesorar con muchos negocios De Giovanni Solano que nos cuente de noticias mañana Negocios, Cristina Mañana tiene que salir algún negocio, Cris Con Gloria ojalá que salga algo Con Oscar, que me ayuden con Oscar Con sus negocios allá en Soacha Y con todos los que nos han visto a través del programa Mañana esperamos que se conecten para que nos cuenten Cómo les fue Y si se cierran negocios Que nos den la gran noticia de ese cierre de negocios Un abrazo para todos Muy buenas noches Recuerden que nos encuentran aquí A través de YouTube En directo, en Reporter Channel O en nuestras redes sociales Muchas gracias Buenas noches Y vamos a salir adelante Buenas noches para todos